hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en la que voy a mostrar mi discorformidad con la conexión que hay en la llosa de ranes en mi pueblo porque mientras en jatiba la ciudad más cercana a mi pueblo fibla óptica y en cambio a nosotros los los eros el adsl de siempre que ya empieza a ser una auténtica mierda lo que yo y probablemente muchos los eros desean es que haya ya fibla óptica en la llosa de ranes así de jajas porque en mi vídeo blog a cáncer tardé 10 horas casi casi 10 horas en publicarlo casi 10 horas 10 horas sí 10 horas para que se publicará el vídeo blog de vídeo blog a cáncer que ya sabe que lo podéis ver en este canal juan 93 que ya podéis suscribiros ya por favor en cualquier caso pues la fibla óptica tiene que llegar ya a la llosa de ranes a lo largo de este año lo largo de este año porque la dsl me va a ser una mierda ya la dsl es muy lenta hay veces en las que puede publicar vídeos muy rápido o sea en pocos minutos publicarlo y de notas en las que tardas 22 siglos en implicarlo así que si hiciera una petición de firma en change.org para que hubiera la fibla óptica a la llosa de ranes yo firmaría sin dudas lo firmaría bueno eso ha sido mi opinión ojalá que la fibra óptica llegue a la llosa de ranes en algún momento de 2017 antes de verano por lo menos en fin suscribiros a mi canal pincha en mi carito para suscribiros dale like y comparte con tus amigos y amigas a ver cuantos más gente llegue más podemos hacer que la llosa de ranes tenga fibra óptica en twitter ponéis un un astag fibra en la llosa ya para ver si a los de movistar orange y demás compañías nos hagan caso y pongan la fibra óptica que todos los loseros merecemos porque no puede ser que en activa o en canales hayan fibra óptica mientras que aquí no en fin lo dicho suscribiros a mi canal pincha de mi careto para no perder ningún vídeo y poned a la campanita para no perderme para no perder ningún vídeo que haga en el futuro por mi parte me despido dale like comparte con tus amigos y dos amigas y nos vemos en el próximo vídeo que será el biolog del partido entre el pijo en el b y el feriosa cuyo avance lo podéis ver en mi canal secundario por mi parte me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chavales y chavalas